Hola, soy Laura Sánchez y estoy súper contenta de estar acá en el canal de Pau colaborando con ella es una youtuber y maquilladora súper súper talentosa y hace muchísimo quería hacer una colaboración ese es entonces el maquillaje que intenté hacer recreando un tutorial de Pau así que pásate por mi canal después de ver este vídeo para ver cómo me fue, cómo lo hice y qué maquillaje fue el que intenté recrear así que bueno, Pau te mando un besito gigante y los espero por allá por mi canal ¡Bye! Hola, hola mis dolls, ¿cómo están? Bienvenidas al canal bueno, hoy día como vieron por título, hoy día nos toca una colaboración y de verdad que bueno, estoy muy contenta, esta colaboración es con Laura Sánchez y la verdad que estoy muy contenta pues de que una youtuber pues haya interesado en colaborar conmigo bueno, se trata sobre imitar un tutorial aquí ustedes saben que está muy en moda imitar un tutorial de otras youtubers así que bueno, el tema de hoy se trata así y bueno, yo voy a imitar un tutorial de ella y el tutorial que yo elegí es este a ver, déjenme verlo, acá está se llama Sailor Moon Black Moon así que es este me gustó mucho este look ya que ustedes saben que me encantan los maquillajes así como que bien bien así locos y bien con bastante color así que ella también va a hacer lo mismo así que también este, los voy a dejar su canal aquí abajo lo que sí observé es que no tengo nada de los productos que tiene ella pero yo voy a tratar de reemplazar con otros productos para lograr el look lo más parecido que sea posible me puse una peluca agua que yo tenía pues guardadita esto es lo que yo me he puesto no me lo he puesto con los dueños para arriba porque bueno como en mi cabello natural no puedo jalarlo así que también estoy tengo unos letras de contacto que bueno, son los más claritos que tenía y empezamos a seguir el tutorial paso a paso así como ella lo está haciendo así que chicas comenzamos vamos a seguir el tutorial yo les voy a estar dejando por aquí por un cuadradito para que ustedes observen ok este, bueno ella lo primero que hace es ponerse un corrector ok vamos a ver bueno mis dos comenzamos ella se aplica un corrector yo voy a estar utilizando estos de OPB este es el Fire y bueno yo no suelo aplicar mucho así ustedes saben que yo lo hago diferente pero de esto se trata yo lo voy a aplicar acá yo siento que así no me funciona tanto que digamos cuando me aplico así por eso que no lo hago mucho que ustedes me han visto y también en la parte de la frente en la nariz aquí también y bueno vamos por ahí ahora también lo que hace es aplicar uno oscuro para hacer el contorno ok vamos ahí vamos a detenerlo un ratito porque yo estoy más lenta que al seguir un tutorial no es igual así que como que uno anda un poco perdida hacemos esto después aquí en otro lado también estoy media perdida de verdad ya se dieron cuenta ok ahora ella para difuminar todo esto ella lo que hace es ponerse la base bueno yo así nomás no lo hago ustedes ya saben que así yo no hago ni eso pero ella tiene otra manera de aplicar voy a estar utilizando mi base de Kate esta de acá es el tono G el tono más oscurito y bueno ella dice que para difuminar se pone la base encima y de esa manera lo difumina así que vamos a ver lo aplico uno por aquí vieron que mi base es más oscurita esta base es la única base que he encontrado aquí en Japón que es oscura ahora voy a utilizar mi brochita de DuColor así que estas antenitas las voy a pasar un poquito por acá para no mancharlas así que ahora si vamos parejas Laura ok vamos haciéndolo así ok ella lo aplica de esta manera para difuminarlo ok primero hace con brocha y luego con esponja vamos a detener un ratito ahí ok y ella lo hace así es la primera vez que creo yo que lo hago de esta manera un manche la peluca creo que no sé si me escuchan bien ustedes saben que estoy con una garganta y hay personas que me dicen que se escucha muy bajo pero es que no puedo hablar muy fuerte ahora sí ya estamos parejas ok y ella se pone también después de sellar se pone un polvo translúcido debajo de los ojos ok vamos a buscar el polvo translúcido ¿dónde está? estoy perdida estoy perdida es que cuando uno hace un tutorial es diferente porque uno lo edita y en cambio cuando vas a seguir un tutorial no es igual no es igual y dices ay ya quiero estoy atrasada ok ahora yo voy a agarrar el polvo translúcido y lo vamos a pasar aquí abajo ella lo aplica aquí debajo y a los costados también creo si no me equivoco yo estoy aplicando el de YC Collection en el tono 117 lo único malo cuando aplico estos polvos me mancho totalmente la ropa ok ahora sí continuamos ella lo que hace es agarrar una paletita de My Little Pony y bueno yo no tengo ni de el Pony ni del caballito y bueno ella saca una paletita yo no tengo esa paleta no 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 paletas últimamente ahora vamos a ver ella saca muestra su paleta y no sé qué color vaya a usar imagino que un color rosa o no vamos a esperar ok ella salió mostrando los los como un pigmento creo si no me equivoco de la marca de Color Pop ¿verdad? creo que sí Color Pop sacó una colección de My Little Pony y bueno vamos a esperar mientras que descansamos un ratito ok ella utiliza un color suave así que ok primero un color suave y luego un color como rosita así que yo los voy a combinar este con el de el de Jeffree Star es el que yo voy a usar ok sí ok para eso voy a agarrar una brocha grande primero tomamos el primer color la de Jeffree Star vamos a ver y lo vamos a aplicar como transición ella aplica primero como que los combina creo y luego como que le da más más potencia al maquillaje poniéndole la misma sombra rosada pero abajo ok aplicamos este color mis párpados son muy diferentes a los de ella ella tiene los ojos como que más más así chinitos más chinitos más jaladitos ok yo aplico este color primero y luego nos vamos con la sombra la rosada voy a estar combinándola con la primera sombra que la que tomé ok y lo vamos a aplicar aquí debajo creo que así vamos a lograr más o menos el parecido ok ella aplica más cantidad abajo como formando un degradé ok le pongo una pequeña pausa porque al mismo tiempo no puedo ir pero he combinado las dos sombras ok y luego tomamos otro poquito más pero lo aplicamos más abajo o sea de esa manera como que ella logra tener un ahumado ok algo así ahora vuelvo con la primera sombrita y bueno yo sí lo voy a regresar con la primera sombra y voy a difuminar un poco lo que viene hacia mis orillas ya que yo tengo el párpado más grande pues la verdad sí me gusta hacerlo así ok vamos con ahora sí ahora estamos al mismo tiempo ok ella usa otra sombra que es como un color lilita es un pigmento creo yo una sombra y la voy a agarrar bueno no sé yo no tengo algo similar pero voy a utilizar como que este librita de aquí y ella lo aplica en el centro ok y luego aplica otro color oscuro y lo pone en lo que es debajo de las pestañas inferiores así que lo voy a aplicar aquí pero como este es más oscuro como este es más oscurito lo voy a estar combinando con un plateado ok acá que no es nada igual más grande hay que tratar de traer otro color porque no no me ayuda este no me ayuda tanto este plateado que ven muy bajito bueno como quiero que resalte entonces le voy a poner uno de los pigmentos estos iluminadores de de la splash y creo que con este si va a funcionar mejor porque lo que ya se aplica es más brilloso como yo no tengo algo similar entonces yo voy a inventarla ok aplicamos aquí bueno ella en la zona de abajo también aplica el rosado sino que ahí si me me faltó vamos a aplicar el rosado antes de seguir el propio el otro paso y lo estoy combinando igual como lo hice al principio ok algo así ahora ella agarra un color más oscuro vamos a retroceder un toquitín ok ella agarra un color bueno disculpen que los carros están pasando bueno ella se aplica ese color lilita ese color lilita también se lo aplica abajo y luego agarra como un morado bien oscuro ok esta puerta también yo no tengo el lila así que le voy a aplicar este ahí ahora ella agarra la sombra más oscurita así que yo voy a agarrar pues esta y la vamos a aplicar aquí debajo ay que difícil ok y un lápiz negro que complicado es seguir un tutorial de verdad parece que fuera fácil tengo nada que ver bueno ahora vamos a aplicar un lápiz negro en la línea del agua yo voy a estar bueno yo tengo que inventarme todos los colores porque la verdad no he encontrado nada que tengamos no tengo nada lo que tiene el ahora ni la de color pop ni nada ok ya tenemos lo que es el lápiz negro en lo que es la línea del agua ahora vamos a ver que más es lo que hace ok ella lo trata de difuminar abajo y luego agarra un color turquesa y creo que se pinta las ok abajo también se pone un color turquesa ok vamos a agarrar un color turquesa y lo pone debajo así que lo que puso aquí en la lilita pues se desaparece así que vamos a agarrar este turquesa que es de la paleta de jeffree star que la veo más parecida y ella aplica aquí debajo si no me equivoco ok aquí debajo un color turquesa ok luego aplica más ese color en el centro ok yo lo voy a difuminar un poquitín y luego ella se pone ahí recién se pone más ese color lilita pero como yo no tengo lilita vamos a pasar el otro ok ahora ella se hace el delineado ok ahora nos vamos con el delineado ok voy a agarrar mi delineador el mate ink de Lour este de acá la verdad que estoy un poco perdida porque la verdad que es difícil se me hace súper difícil seguir en tutorial parece cosa fácil pero nada que ver ok ella se hace el delineado muy distinto al que me hago yo así que vamos a ver si hago algo parecido aunque la verdad no me queda nada parecido que horror que horror el delineado que horror ya se pone un delineado de de Fenty que tiene unos destellos así como yo no tengo bueno yo le voy a poner encima un turquesa al delineado para cambiarlo un poquito ok y vamos a utilizar ahora este ok ella se pone ok vamos a ver que más aparte del delineado pues mi delineado es como que más ok ahora ya se pone lo que es este la base así que no entiendo no entender ok yo no voy a aplicar eso porque que ya difuminé mi polvito ahora yo no sé estoy perdida en esa parte yo voy a hacer lo que es mi contorno porque no entendí esa parte yo después de poner polvito no pongo este no pongo lo que es este nada cremoso ni nada porque se me hace como una mazamorra así que yo voy a hacer mi contorno y hago mi iluminador ok para no verme así como que demasiado blanca demasiado pálida bueno es la parte que más me gusta el contorno el contorno es lo mejor que puede haber ahora ella va con la parte de los iluminadores y ok vamos a ponerle iluminador ella usa como lilita creo con dorado yo voy a utilizar el de la de splash que es con rosadito ok como que muy rápido muy rápido no puedo seguir un tutorial que difícil ya vieron ustedes lo difícil que es Dios mio que difícil ok yo cuando aplico iluminador bueno también lo aplico en mi nariz ok ahora ella lo que hace agarrar un ella agarra lo que es una máscara que es para las para las cejas yo no tengo pero voy a utilizar la brocha pequeña y voy a agarrar la sombra de Jeffree Star el color aqua y lo vamos a pasar encima de las cejas ok las cejas no tienen que estar tan perfectas así que lo bueno que las sombras de Jeffree Star pigmentan bien así que la voy a usar para las cejas bueno no está nada mal ahí será bueno bueno chicas ya tenemos las cejas ya tenemos el rubor el rubor que ya apliqué es el de el de Bisú y bueno seguimos con el tutorial ella se aplica una máscara para las cejas pero yo como no lo tengo bueno no la voy a aplicar ella agarra como un color tornasol no un blanco ok ella agarra ok ella ilumina la parte del lagrimal uy más despacio ella en la ceja agarra una sombra o un color blanquito y lo pone como que aquí encima eso lo hace como en forma de grande muy rápido haces el tutorial la verdad que se me hace más difícil así porque recién estoy acabando la ceja y ya vas por la pestaña bueno luego después utilizas una máscara no tengo una máscara de ese color así que usaré la negrita porque no tengo no tengo una máscara de pestañas color aqua ok vamos a pasar este primero y luego le voy a poner un poquito verde de la sombra aqua a ver si le cambiamos un poquito y le ponemos algo más parecido ok bueno ella también le pone iluminador lo que es en el lagrimal y le pone más iluminador extra en los pómulos ok ella alarga un poco más su ceja y también retoca su iluminador ok y nada más creo yo lo que más luego el labial es como un labial azul medio con azul moradito y le pone iluminador en el centro así que vamos a buscar bueno el labial voy a utilizar este de aquí de la splash pero no sé el nombre porque se me sale eso lo malo cuando ponen el nombre así se sale el papelito así que es un color más morado bueno es lo más parecido bueno luego agarro un iluminador y lo pongo encima de los labios y esto y ahora sí tenemos las pestañas estas pestañas son de J's Collection y ahora nos vamos con la lunita ok y ya se hace una luna sí y ya se hace una lunita acá ok aquí qué complicado qué difícil hacer esta luna te la fiezo bueno en la lunita también le pone la sombrita bueno yo le pongo la sombrita y él le pone el de Rihanna bueno así es como acaba el look y bueno chicas así es como acaba mi look este copiado de Laura Sánchez y bueno así es como me salió a mí aunque no me salió nada de igual pero estos los pasos que yo seguí más o menos con ella y bueno la verdad que está bien complicada la cosa porque ella se tardó cuántos minutos en hacer el tutorial no sé creo que se demoró siete yo creo que me voy a tardar mucho más todavía porque la verdad que es difícil seguir un tutorial y bueno puse estas pestañas el delineado está medio raro pero bueno algo es algo algo me salió el avial era más azul pero bueno yo tengo como que uno más morado y bueno este fue mi esfuerzo que hice copiando el look de Laura y bueno creo que eso sería todo espero que les haya gustado chicas y no las haya aburrido porque la verdad es darle más paciencia a copiar un look porque es muy diferente y bueno Laura espero que les haya gustado también a estas chicas y bueno también a mis dolls también espero que les haya gustado y bueno nos vemos en otro video cuídense mucho y no te olvides chequear el canal de Laura que también va a ir a hacer este un tutorial también mío así que chicas nos vemos hasta el próximo video cuídense mucho y espero que les haya gustado esta copia así que nos vemos chicas bye bye chicas